Música Señora Presidenta, señoras y señores procuradores, Este es el programa de gobierno para los próximos años que ofrezco a la Sociedad de Castilla y León. Que presento a todos los castellanos y los leoneses. Y que en esta sesión hoy someto a la consideración de sus legítimos representantes, los procuradores y los grupos presentes en estas Cortes. Les puedo asegurar que se trata de un programa elaborado con honestidad. Que quiere ser coherente con el que defendí y defendimos durante las recientes elecciones autonómicas. Pero que también ha querido tomar buena nota del resultado de ellas y de la clara voluntad que expresaron los ciudadanos de mejorar y de cambiar tantas cosas. Un programa realista, riguroso e integrador. Que pretende buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Que siempre apuesta por el esfuerzo compartido. Que no oculta la dificultad y gravedad de nuestros retos y problemas, pero tampoco duda en poner en valor todas nuestras fortalezas y posibilidades. Sin improvisar con soluciones falsas o con propuestas frívolas. Un programa para un tiempo complejo de preocupación y de esperanza. En el que la salida de la larga y durísima crisis solo será cierta cuando la recuperación sea sentida y vivida por todos. Y de nuevo haya también oportunidades para todos. Porque esa salida y recuperación debe ser justa y solidaria. Este quiere ser un programa para trabajar y ganar día a día el futuro de Castilla y León. Un futuro con mayor calidad democrática, participación y transparencia. Con una economía moderna capaz de generar más y mejor empleo, especialmente para los jóvenes. Con unos servicios públicos fuertes, dotados de calidad y equidad. E intensamente comprometidos con las personas y familias que tienen más dificultades. Y con un territorio más cohesionado, equilibrado y ordenado. Todos los que aquí representamos al pueblo de Castilla y León estamos llamados y obligados a la construcción de ese futuro posible. Y por eso ahora se trata de desarrollar este programa desde un gobierno y unas instituciones abiertas de forma permanente al diálogo, al trabajo conjunto y al acuerdo. Un programa, les aseguro, que les presenta a alguien que no tiene ningún otro compromiso político superior a Castilla y León. Un programa para el que pido la confianza de las Cortes. Y para suya ejecución es un honor solicitar a la Cámara mi investidura como presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Gracias.